que tal amigos como van? bueno quiero presentarles el que para mi ha sido el mejor método de purga de sistema de frenos que he utilizado mucho tiempo utilice esto, ustedes ya lo conocerán o lo habrán visto, el vasito con la bomba de vacío manual si, funciona muy sencillo, funciona bien hasta que esto pierda la succión, cuando eso ya pierde la succión entonces empezamos a tener problemas ahí tiene con varios accesorios, varias cositas que pues el paso del tiempo se han ido perdiendo porque no se utilizan o lo que sea ¿me sirvió mucho? si, me sirvió muchísimo el sistemita de bombear el freno, también bombear, mantener a fondo, abrir y cerrar la válvula esta y otra vez, bombear, llevar a fondo, abrir y cerrar, y otra vez bombear y así sucesivamente me funcionó muchas veces, ¿demorado? si un poquito pero les quiero mostrar el sistema que para mi es el mejor entre los que he probado cabe resaltar que para este sistema es necesario tener un compresor si ustedes no lo tienen, no necesariamente este, no, pues uno pequeñito es suficiente si ustedes no lo tienen, pues utilicen el método tradicional de siempre va a funcionar tan bien, solo que se demoran un poco más como acá estamos haciendo esto frecuentemente, yo necesito algo rápido, algo que me funcione perfectamente bien rápido y que me agilice mucho el trabajo resulta que me encuentro por Amazon con este aparato First Info esta cuestión yo estaba pensando perdón que me entró ahí una llamada estaba pensando en conseguir una bomba de vacío, esas que usan para aire acondicionado o algo así y entre varias opciones, analizando que era lo que podía hacer pensé hasta yo mismo fabricar una bomba de vacío para pulgar los frenos eso está vuelto una nada, ¿no? pensé yo mismo fabricar la bomba de vacío, pero yo dije, no, tiene que haber algo que ya me permita pulgar los frenos así, con un gatillo con una especie de disparador o algo así y me encontré con esto lo mejor que yo he podido utilizar esto es bueno, parece una pistola a pintar acá dentro al momento, bueno, se le conecta el compresor y al momento de accionar esta esta leva, esta palanca el aire pasa a velocidad por acá sale por esta este lugar estoy suponiéndolo porque esto ni siquiera lo he desarmado y por efecto Venturi genera un vacío acá en este depósito y ese vacío o una presión negativa hace que succione el líquido que está en el sistema después de que esto ya se llene o que ya uno saque el líquido pues uno saca este taponcito que tiene dos O-rings o dos juntas tóricas y drena todo el líquido entonces voy a mostrarles el funcionamiento aquí como ven esto está lleno de líquido eché en ese momento un líquido para para drenar eso para limpiar y esto funciona así simplemente así solamente hay que hacer eso no hay que hacer nada más vean ahí está todavía lleno yo no he abierto la válvula de drenaje esta y voy a abrirla ya ya abrí la válvula de drenaje aquí voy a revisar aquí como está ¿qué es lo que voy a hacer? simplemente esto miren acá que es lo que sucede tener las dos cosas a la cámara a ver si se puede hacer miren el líquido y miren esta herramienta ahí va bajando lo que pasa es que aquí a ver si lo puedo abrir un poco más la válvula ya ya me ha salido listo vamos a ver nuevamente no está bajando ¿por qué? seguramente están pasando dos cosas ese sistema está tapado es lo más probable porque aquí está abierta la válvula mira aquí eso está abierto está abierto está suelto eso está abierto está suelto entonces seguramente ese sistema está tapado bueno está tapado entonces vamos a dejar de todo modo la succión aquí arriba vamos a conectar aquí la manguera si de alguna manera puedo ponerla aquí que se vea es un poco difícil vamos a tratar de hacerlo todo con una sola mano estoy fregado con esa con la falta del trípode ya lo solucionare vamos a ver como acomodo esto a que lo puedan observar tranquilos que eso no va a dañar la pintura ni nada de esa cuestión porque es un líquido que no es corrosivo ni nada lo que eche ahí ahí ya metí la manguera y vamos a ver lo vieron ¿no? y aquí quedó todo el líquido entonces supremamente fácil ¿qué es lo que hace esto? solucionar el líquido solamente compresionar el gatillo por el pasillo que se engera aquí usando el compresor solamente solamente es hacer esto unas dos o tres veces llenar el depósito acá llenar el depósito unas dos o tres veces esta grave estaba ahí llenar el depósito unas dos o tres veces con la válvula abierta aquí hacer la purga y ya unas cuantas veces para que uno ya considere suficiente y no es necesario de hacer esta esta acción la operación de bombear allá como siempre se ha hecho no es necesario esto se va a desarmar porque esa mordaza está pegada entonces la rueda está frenada eso viene siendo lo que está sucediendo está eso tapado y por eso no baja el líquido de ahí cuando eso está destapado solamente presionar el gatillo aquí y de una vez se drena todo el líquido de frenos esta marca la recomiendo muchísimo precio no les doy precios miren ustedes ahí en internet cuánto valen porque eso varía dependiendo de la página de la página del país de muchas cosas eso es y de esa manera se purgan los sistemas de freno hidráulicos ya lo he utilizado en motos que tienen el sistema CBS como por ejemplo la CB160F y trabaja también muy bien lo he usado en NS200 trabaja muy bien lo he usado en todas las motos que han llegado acá para con freno hidráulico para hacer esa purga trabaja este sistema una maravilla entonces recomendado 100% este sistema de purga de frenos saludos amigos que cerrar que cerrar eso es